Música Música Acercándose señoras y señores Acá en este sitio El señor presidente Del consejo de administración De la cooperativa coronas unidas Don Agustín Conrad y comitiva ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenido Igualmente, gracias Muy lindo está la La paciencia Del señor ministro ¿Cómo le va? Presidente, ¿todo bien? Moisés Santiago Bertulli Del señor viceministro de ganadería Marcelo González Presidente del Banco Nacional de Fomento Manuel Occhipindi Presidente del IPTA, Edgar Esteche Presidente del INCOM Presidente del SENAVE Rodrigo González Señor Presidente Buenos días Presidente del INCOM Gracias por ver el video. 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 Productores y expositores de esta muestra en las Colónias Unidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es un compromiso pendiente también de todos nosotros lo Là district canado de difundir más lo que hacemos y como lo hacemos ahora a donde llegamos como producimos responsablemente aquí en itapúa y en el país no sólo para los cultivos de tensión mecanizados sino también a la producción ganadera intensivo o de autoconsumo producción de leche producciónban matching verduras y hortaliza pobl Pred werden cultura artesanía entre otros todo esto acompañamiento de la vida de cro buddy acompañado de un departamento técnico de campo, asistencia pecuaria, profesionales e ingenieros agrónomos, doctores veterinarios de Cooperativa Colonia Unida en conjunto con todos los profesionales del primer nivel del exterior y de nuestro país y de las empresas que confían en nuestra cooperativa y en agrodinámica. Y también algo muy fundamental e importante para nosotros que no iba a ser posible esto si no iba a ser gracias a los directivos de turno que tenemos que realmente hoy nos sentimos orgullosos y somos parte de esta directiva de Cooperativa Colonia Unida encabezada siempre por nuestro líder Nautin. Porque ningún evento de esta magnitud se puede hacer sin trabajo en equipo. Decía San Juan Bosco, de nada sirve aprender y tener conocimiento si no lo llevamos a la práctica. Tenemos conocimiento y lo llevamos a la práctica aquí en agrodinámica. Venimos aquí, encontramos todas las informaciones en cuanto a las nuevas prácticas agronómicas en el que hacer como productor de cualquier ámbito y escala en que trabajamos y los instrumentos para llevarlo a la práctica de nuestras fincas, chacras, huertas y así mejorar la calidad de vida de nuestra producción de nuestros hogares paraguayos. Nosotros, así como lo habían nombrado estos amigos que tal vez por falta de información no tienen un concepto diferente de nosotros, nada más que presidente, quiero decirte y a los visitantes que están aquí, nosotros tenemos un compromiso también con el medio ambiente. Tenemos un departamento que es el departamento del vivero frutiforestal en donde tenemos unos excelentes profesionales también que nos ayudan a la reforestación y a la recuperación de nacientes y la reforestación de los cauces hídricos y respetamos las normas y las leyes ambientales para poder producir en armonía con el medio ambiente. Nada más que desearles realmente, presidente, sabemos que acá hay muchas autoridades de turno, hay muchos candidatos también realmente que nos visitan, como dice Don Agustín, a todos, son bienvenidos. En ese sentido hay autoridades que siguen, ¿verdad? Hay autoridades que son candidatas a otra vez y hay candidatos nuevos, ¿verdad? Nada más que desearles éxito a todos, a usted también, presidente, a todos los candidatos que estén acá. Le deseo éxito y quiero pedirle, como siempre, usted nos acompañó, presidente, y autoridades presentes que nos acompañaron en el quehacer cooperativo. El cooperativismo es algo muy interesante, muy importante para nosotros a nivel país porque lo demostramos que es el modelo que debemos de seguir y lo demostramos en esta pandemia, en esta sequía, en los crecientes, en las crecientes que tuvimos, que fue el modelo que sostuvo de alguna manera al Paraguay, ¿verdad?, a la economía paraguaya. Entonces agradecerle por ese apoyo siempre, por estar con nosotros y le deseo éxito realmente a todos en esta candidatura y esperemos que entren lo mejor, ¿verdad? Nada más que desearles que su estadía por aquí disfrute de nuestra agrodinámica edición 26. Muchas gracias. Con las palabras del señor presidente de la Comisión Organizadora Agrodinámica 2022, señor Miguel Andréux. A continuación, en este acto de inauguración, señoras y señores, las palabras del presidente de la Asociación de Municipalidades de Coronas Unidas, señor Euclides de Godóix Pinto. Muy buenas tardes para todos, señor presidente de la República, placer, gracias por acompañarnos en esta tarde. En tu nombre a todos los parlamentarios, senadores, diputados, ministros, todo el equipo de gobierno que apoya y trabaja con este gobierno nacional, señor presidente de la Cooperativa de Colonias Unidas, en tu nombre, también a todo el Consejo de Administración y las personas que apoyan este trabajo que realmente deja mucho que hablar positivamente. Felicitaciones, señor presidente. Gracias por hacer de Colonias Unidas lo que es a través de la Cooperativa de Colonias Unidas. señores presidentes de gremios, señores intendentes, el intendente que nos está acompañando de otro país, gracias por hacer de Colonias Unidas también un destino donde vienen a apoyarnos, a ver lo que hacemos. También nosotros vamos a ver lo que ustedes hacen, así que bienvenidos también. A la gente de la prensa, compañeros concejales municipales, directores de universidades, visto que están por ahí también, y diferentes personas que hoy nos acompañan. Gracias por permitir que esta inauguración sea significativa siempre y cada año. Entiendo que los 26 años que se vienen realizando tuvo un condimento especial. Esta no va a ser seguramente la excepción, porque en este tiempo todas las autoridades también acompañan este trabajo. Y nosotros, como intendentes de Colonias Unidas, y en este caso me toca la presidencia de la Asociación de Municipalidades, decirles de que detenernos un poco en lo que es esa pequeña frase de Colonias Unidas, especialmente en Unidas, y dar un mensaje con respecto a esto, un mensaje que sirva para este tiempo y para después de este tiempo, en donde estamos cerca de campañas políticas. Pero nosotros creemos de que esto que se ve no se construye divididos. Tenemos que estar unidos. Necesitamos buscar la unión desde el partido que estemos, desde la representación que tengamos, desde donde estemos podamos ser actores de unión, de fuerza, de trabajo. Este es el resultado que hoy tenemos acá y que podemos ver y podemos palpar de cómo se pueden hacer bien las cosas. Así que, felicitaciones a todos los actores que hicieron de que estas 250 empresas puedan presentar hoy lo que hacen, cómo lo hacen, y de qué forma hacen de que este país se vaya construyendo hacia donde los que queremos el bien para nuestro país estamos llevando adelante. Dios bendiga a cada familia, felicitaciones a cada uno de ustedes, y sigamos adelante juntos, construyendo las cosas positivas y las cosas que nos hacen bien a todas, a todas las familias del país y nos va a hacer grandes más aún de lo que somos hoy. Dios los bendiga, muchas gracias, bienvenido a todos. Con las palabras del señor presidente de la Asociación de Municipalidades de las Columnias Unidas, señor Euclides de Godoy Espinto.